Hola, ¿cómo están? Nosotros estamos muy bien, gracias a Dios. Estamos muy contentos de poder compartirles esta noticia tan bonita para todos nosotros. Sé que a muchos de ustedes también les va a dar mucho gusto. La noticia que queremos compartir con ustedes es que estamos esperando un bebé. Vamos a tener un bebé... En mayo. Bueno, creemos que en mayo, porque todavía no he ido al doctor, apenas tengo dos meses. Entonces, según nuestras cuentas y todo, en mayo, el Día de las Madres, van a ser nuestra hija o nuestro hijo. O gemelos, de una vez. Eso quisiéramos, ¿verdad? Va a ser el regalo de las Madres para Yesenia. Sí, ojalá. Pues sí, es lo que les queríamos compartir. No les grabamos cuando le dije a él, ni cuando me hice la prueba, ni nada de eso, porque la verdad fue algo... Fue una sorpresa para nosotros también. Este bebé. Pues, ¿cómo pasó todo? Después de tres pruebas, que no creía y no creía, y que siempre sí, que siempre no. Me hice una prueba y no me salió nada, no me salió... estaba en blanco. Entonces dije, pues a lo mejor no es un buen tiempo para hacérmela, porque me la hice como en la tarde. Y supuestamente te las tienes que hacer por la mañana para que salga más seguro. Y ya el siguiente día sí me hice la otra en la mañana cuando me levanté. Y ya, pues, no pasó ni un segundo y se puso positiva. Y la verdad yo no sabía qué pensar, porque tenía sentimientos encontrados. Estaba muy feliz, pero a la vez fue algo, una sorpresa muy grande para mí, porque... Pues... No lo planeamos. Fue una sorpresa que... Pues muy bonita. Una bendición de Dios. Y ya, pues, en ese momento vine y ya le digo a Toño, tengo algo que decirte. Y él se quedó como, ay, esta quiere pelear. Ya estaba listo con mi... Discurso. No, con mi... ¿Cómo se dice? Meditación. No, y ya pues... Pues le di la prueba y él dice, él agarró y dice, ay, pues, ya sabía. Le digo, ¿cómo que ya sabías? Y, pues, no sé si tú quieres contar tu... No, es que le digo que me levanté en la mañana y estaba como... Estaba como intuición. Pensando mucho en eso. Pensando mucho que ella puede estar embarazada, que puede estar embarazada. Duré como unos 15 minutos y que ya hasta yo decía, pues, ¿qué? ¿Por qué estoy pensando eso nomás? Y ya cuando me dijo ella, dije, oh, con eso un tabio, piense, piense, como... Como si alguien me estuviera diciendo en mi cabeza. Sí, me dijo, pues, yo ya sabía. Y yo me dije, como... Y la verdad, yo sí me agarré a llorar. Y él se puso contento. Se le miraba que... Pues yo también estaba feliz, pero como les digo, siento que a uno se le viene a la cabeza que... Los dolores del parto, que todo eso, ¿me entienden? Es lo que yo pensaba. ¿No va a dormir bien? ¿Por qué el niño se levanta a las 3 de la mañana? No, eso no. No, porque, pues, ya hace mucho tiempo que no tengo un bebé. Ya hace 7 años que tuve mi Benjamín. Pero sí, como el parto. Y luego, la verdad, al igual que yo, pues, ya no me siento una jovencita como para tener hijos. Que a lo mejor no soy tan grande, pero... ¿Estábamos dos, tres manos? No, ya, ya no. Pero sí, él se puso muy feliz. A mí me gustan mucho las familias numerosas, como dicen. Ya vamos a tener nuestro bebé número 5. Gracias a Dios. La verdad, a mí también se me hace bonito tener muchos hijos para que ya cuando ellos estén grandes cuenten uno con el otro. Ojalá Dios quiera que así sea, ¿verdad? Porque muchas veces a lo mejor no pasa así. Pero, pues, estamos muy contentos. Los niños se pusieron muy felices cuando les dimos la noticia. También quise grabarles en ese momento, pero me ganó la emoción. Y no lo hice. Cosa que me arrepiento porque, pues, son momentos que quiero... Yo hubiera querido que se quedaran grabados aquí, pero no fue así. Pero ellos se pusieron muy contentos. Marlene se agarró a llorar. Jimena como que a lo mejor... También. Se puso muy feliz ella también. Y Benjamín le digo, pues, ¿sí estás feliz? Dice, sí, yo quiero un hermanito. Pero los que más reaccionaron a la noticia fueron Byron y Marlene. Porque como son los más grandes... Ya, tienen más, ¿no? Sí, Byron ya me había pedido. Me dijo que él tenía ganas de un hermanito o una hermanita. Que lo que fuera, pero que él quería a su hermanito o su hermanita ya. Que quería un bebé. Y, pues, ahí está su bebé. Ya, viene en camino. Primeramente Dios. Pero lo bonito de este bebé que viene en camino, que como nosotros no hacíamos videos, pues, no... No compartimos. No documentamos nada de su nacimiento y todo. Y en este bebé sí le va a tocar todo eso. Cosas que a los demás no les tocó. Un recuerdo muy bonito que va a quedar grabado aquí. Del bebé que viene. Ojalá y nos acompañen en estos nueve meses y más años de... Pues, más que nada del embarazo, ¿verdad? De todo, como va creciendo la pancita y todo. Y dice que no va a dejar ni un espacio de todo su proceso para grabarlo. Yo no soy una mujer de que con mis embarazos haya tenido muchos síntomas. Como ascos o cosas así, gracias a Dios. Yo, todo bien, todo igual. Nada más la pancita, pues, sí me crece un pancita. Pero se ve bien bonita. Nada más se le viene a la bolita, le digo. Pues, eso era antes. No, todavía estás delgadita y luego con tu pancita ahí. Siempre me gustaba mucho. Hasta a mí me gusta como se ve embarazada. Se ve bien bonita. No sé si ponerme feliz o no. Me va a querer estar bien embarazada. No, sí, hasta tú te das cuenta, ¿no? Cuando estás embarazada, como que... Sí. Me atraes banqueteando las banquetas, ¿no? Como que me... No sé, me gusta mucho verla embarazada. Más entonces, por otro año también. No. Y también ella dice que cuando está embarazada que la consiento mucho, ¿verdad? Eso sí. Como si le digo, ¿sabes qué? Pues, tengo ganas de esto. De churro, o sea, vamos atrás del churrero, ¿verdad? Una vez así pasó, ¿no? Sí. Estaba embarazada y lo que se me empezaron las papas y andábamos correteando la venecita de que vende churritos, ¿verdad? Sí. Hasta le salimos por el otro lado. Pues sí, la verdad sí, es muy bonito porque él siempre me ha consentido mucho. Y ahora, pues, hasta mis hijos también. Como... Y saben qué es que yo también me chiqueo demasiado. Sí, sí. Como sé que los tengo, como... ¡Ay! Pues tienen su mano. Levántame eso, o acá. No es que sea colgada, ¿verdad? Pero hay veces que uno sí se quiere sentir apapachada. ¿Verdad? Sí, pues se chiquea también, ¿verdad? Sí. Y pues sí, apenas, como les digo, tenemos dos meses. Todavía nos faltan muchos. Creo que fue muy rápido que nos dimos cuenta de este embarazo. Sí, ¿cuánto tenías? Como más o menos... Un mes y medio. Nos dimos cuenta exactamente como el 5 de septiembre, ¿verdad? 5 o 6 de septiembre. Sí. 5 o 6 de septiembre fue cuando se hizo la segunda prueba. Y como que todavía no quedó muy segura. Y luego la otra semana que quería otra prueba. Y fui y le conseguí la otra y dije, ¿todas tienes dudas o qué? No, y le digo que hasta que... Tres pruebas. Le digo que hasta que no vaya con el doctor... Todavía, yo no lo creé. No lo voy a estar... No lo voy a creer bien. Y sí he tenido unos síntomas. Sí me... Sí he tenido ascos. Muy leves, pero los he tenido. Casi nunca te has sentido mal con este embarazo. No, casi nunca me he sentido mal. Gracias a Dios, siempre anda bien. No hay nada de asco ni nada. Sí. No más cansancio, pero... Eso siempre. No, pero sí, también eso me he sentido muy cansado. Un poco en exceso, dice, porque se levanta y tiene sueño. Me levanto no tan temprano, me levanto tarde. Y a las 3 horas me siento como si no hubiera dormido en toda la noche. Me siento muy cansada. Es lo único que en este embarazo he notado, que me siento muy cansada. Es la culpa del bebé que viene con muchos años. Muy flojito. Viene con muchas ganas de dormir. Sí. Y hablando de si es niña o niño, la verdad nosotros vamos a estar muy felices si es niño y igual si es niña, porque ya tenemos, de los dos, ya tenemos nuestras niñas y nuestros niños. Ya lo que Dios nos quiera regalar, nosotros vamos a estar felices. Lo que sí es que los niños son los que... Quieren niños. Y las niñas quieren niñas. Sí. Pero Yesenia dice que si sale una niña, después quiere un niño. Entonces si viene un niño, después va a crear una niña. Eso es lo que dice él. Ayer me dijo eso. Dice, ¿sabes qué? Dice, lo que yo estoy pensando es que si tienes un niño, vas a querer una niña. Sí, y pues no le hace. Porque siempre le he dicho, como tengo dos niños y dos niñas. Y quiere tener igual, sí, parejitos. Ajá, como tres niñas y tres niños. Y es lo que me preocupa. Dice, no, si tengo otro niño, van a ser tres niños. Y quiero que sean tres niños, tres niñas y tres niñas. Y va a querer que es la niña. Por eso quiero gemelos. Quiero una niña y un niño ya para así viajar bien. Ya para que esté contenta. Sí, ¿saben qué? Si tenemos posibilidades de poder tener gemelos o cuates. Es porque mi papá tuvo gemelas y cuatas. Tengo hermanas que son gemelas y cuatas. Entonces, si hay algo de posibilidad. ¿De dictación de eso? Sí. Muchas veces la gente se asusta que, ay, que tienen ocho niños y sabe qué. Pero, pues, esos son tus hijos, como que, pues, los dirías y acá y todo, pero, porque en veces como que la gente, yo no sé por qué se queja como a sus propios hijos. O sea, como, es lo que no entiendo yo. Pues, a mí, ni trabajo es. Como dicen, pues, todo lo tiene que hacer uno ahí, diría, los cuidarlos y lo que sea. ¿Ya? A mí también me gustan mucho los niños. Sí, me gustan mucho, pero yo pienso que ya tal vez es el último. No, otros, otros. Porque no es tanto el trabajo, pero ocupan mucha atención. Entonces, pienso que ya tenemos los suficientes. Ojalá y a lo mejor después tenemos otro y voy a decir lo mismo. Pero nosotros también necesitamos tiempo para nosotros. Como pienso que no toda la vida es... ¿Cómo? ¿Tener hijos? Sí. Sí, pero si no tienes hijos, entonces de eso se trata la familia, el matrimonio, de que vayan ahí creciendo con los hijos y todo. Si no van a saltar a las parejas, nomás solos ahí, pues, qué chiste. ¿No entiendes? A mí me da mucho gusto que mis hijos tengan sus hermanos. A mí la verdad no me hubiera gustado tener uno, nada más, o dos. Se me hace muy poquito. Y yo pienso que cinco está bien. Antes pensaba que cuatro, pero no, ahora creo que cinco está bien. Después que tú estés embarazada y seis, así que seis está mucho mejor. Y siete está perfecto. No, no se crean. Yo ahorita pienso que ya nada más cinco, ¿verdad? No, pues, es que la gente siempre dice que... Ay, que es que nosotros los vamos a mantener porque tienen tantos hijos, pero, pues, ya que andamos pidiendo dinero, pues, entonces, sí, ahora sí, díganos lo que tengan que decirnos, ¿verdad? Sí, muchas personas pienso que sí van a decir unas que otras, ¿verdad? No todas, pero, ay, ya tienen muchos niños y lo que sea. Ay, es que nosotros vamos a tener que dar cinco dólares de donación, pero, pues, échenlos de una vez, güeyes. Y es lo que él siempre me ha dicho, dice, no te fijes en lo que digan las personas. Uno es el que batalla con los hijos, uno es el que disfruta con los hijos también, porque así como batalla también disfruta uno. Trae muchas memorias bonitas y todo, ¿verdad? Hay de todo, por eso es lo bonito de la familia. Bueno, pues, ya para terminar este video queremos agradecer a todos los que den likes. Y a los que no, pues, también muchas gracias por ver el video, porque de todos modos están cooperando para que nosotros seamos mucho, 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 muy felices. Porque este bebé va a registrarse bajo el nombre de... Y se corta. Y se corta. Y se corta en el próximo video. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias por ver este video, que para nosotros va a ser muy importante. Va a estar aquí guardado. Vamos a verlo todos los días, hasta que nazca el bebé. Muchas gracias por ver. Y si Dios quiere, nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! Hasta luego. Te soñen con los angelitos.